Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Rodrigo González destruye a Gisela Valcarcel por decir, no quiero criticar a los machistas porque muchos me siguen. Gisela Valcarcel, presentadora y productora de Reinas del Show, tuvo polémicas declaraciones en la última edición de su programa. Y es que la popular señito estaba entrevistando a Mario Iribaren y Bani Abludao cuando se refirió a los machistas. Estas declaraciones fueron recogidas en un informe del programa Amor y Fuego que fue presentado por Rodrigo González y Gigi Mitre. La parte que me ha parecido indignante es cuando dice, no quiero criticar a los machistas porque muchos machistas me siguen. O sea, no voy a criticar a los asesinos porque algunos asesinos me siguen. O no voy a criticar a los maltratadores porque muchos me siguen. Cuando digo que a Gisela se le sale la cadena de la bici, no estoy mintiendo. ¿Cómo voy a dar ese tipo de mensajes? Dijo Peluchín bastante sorprendido. Veamos a continuación lo que dijo. No quiero criticar a los machistas porque muchos me siguen. Porque muchos machistas me siguen. O sea, no voy a criticar a los asesinos porque algunos asesinos me siguen. No voy a criticar maltratadores porque algunos maltratadores me siguen. No entendí ese... Cuando te digo que a Gisela le falta y se le sale la cadena de la bici, no te estoy mintiendo. O sea, ¿cómo va a dar ese tipo de mensajes? Gracias por ver el video y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.